Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos nuevamente para preparar nuestro corazón y nuestra mente para el encuentro con la Palabra de Dios este próximo domingo, ya cuarto domingo del tiempo ordinario. Y ahora sí estamos en nuestra lectura casi consecutiva del Evangelio de San Marcos. Nuevamente estamos en el capítulo 1. Marcos, aunque es muy pequeño, tiene muchas acciones, muchas palabras y en muy corto tiempo, por ejemplo, vemos que en dos versículos de alguna manera sintetiza las tentaciones en el desierto. En otros dos versículos sintetiza su experiencia de bautismo de Jesús. Es decir, que Jesús como que lleva una prisa, lleva una prisa y además va descubriendo su identidad y va encontrándose con diferentes eventos en la vida y nos van demostrando quién es realmente Él. Bien, pues nos encontramos hoy la primera vez que nos dice ahora que entra en Cafarnaúm y que es sábado y que entra a una sinagoga y que está predicando. Recordemos que ya ha llamado a sus primeros cuatro discípulos y entonces en la lógica de, aunque no lo dice perfectamente, después de que les llama inmediatamente a Simón, el hermano de Andrés y Andrés y Juan y Santiago, aunque no lo dice específicamente, creemos que lo están acompañando desde ese momento porque ya en el capítulo 3 ya aparece de una manera muy, muy concreta el nombre de los 12. Bien, pues vamos a iniciar. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues le damos una lectura atenta a nuestro texto. Estamos en Marcos, en el capítulo 1 y vamos a utilizar el versículo 21 al 28. Entraron en Cafarnaúm, entonces ahí habla del plural, entraron y es donde nos referimos que es los cuatro discípulos de Jesús y Jesús mismo. Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Aquí hay un verbito que, o más bien un verbito, una palabra que en todo el texto del Evangelio de Marcos va a estar continuamente asaltando, pero nuestras Biblias he revisado varias y no tiene la traducción porque es difícil la traducción, porque Marcos va a utilizar una palabra que continuamente va a decir inmediatamente. Inmediatamente pasó esto e inmediatamente pasó esto otro e inmediatamente, como esa urgencia y esa rapidez de los eventos que están pasando. Y aquí dice, en el griego va a decir, entraron a Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, inmediatamente Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y va a utilizar otra vez el is this. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces se entra a la sinagoga, empieza a enseñar e inmediatamente se siente su enseñanza con autoridad y no como los escribas, dice ahí. Y después va otra vez a utilizar e inmediatamente, así como si Marcos nos estuviera diciendo que quisiera interrumpir esta escena, interrumpe como las enseñanzas de Jesús. Y había en la sinagoga un hombre poseído, sí, sí, de un espíritu impuro que comenzó a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazareno? Jesús Nazareno, ¿has venido para acabar con nosotros? Jesús, ya sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus inmundos y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Y va a decir ahí nuevamente con nuestro discurso, y su fama inmediatamente se extendió, sí, aquí hablan como rápidamente, pero es esa de inmediatamente se llevó esta noticia por toda la región de Galilea. Bien, este es nuestro texto que la iglesia nos está pidiendo, nos ha regalado y nos está pidiendo que lo meditemos y nos lo ha regalado para que se haga liturgia, para que se haga cuerpo, para que este anuncio vuelva a resonar en nuestros oídos como exactamente en el tiempo, en ese tiempo. Entonces, ya te hablábamos de esto. Hay unas cosas que me gustaría ir puntualizando, pero antes de ir puntualizándolo, me gustaría ir a la lectura del Deuteronomio que se va a ser utilizada como primera lectura y vamos a utilizar el capítulo 18, el capítulo 18 de Deuteronomio, donde va a hablar de Moisés. Dice, el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Es Moisés, recuerden, todo el Evangelio, todo el libro. Me encanta decir que es el Evangelio porque el Deuteronomio tiene todas las enseñanzas de Moisés de alguna manera. Algunos expertos creen que es una copilación de todas las enseñanzas de Moisés que se hace entrega a los jóvenes, especialmente como Caleb y Josué, que son de esos jóvenes que creen en Moisés y creen en que Dios puede darles en posesión la tierra prometida. Y después a esa generación de esos jóvenes, de esos 20 años, es a quien se creen los expertos que es dirigido este libro del Deuteronomio. Muy hermoso. Y entonces aquí Moisés está terminando este discurso y dice, el Señor tu Dios le está hablando al pueblo, ¿verdad? Pero empecemos que está hablando a los jóvenes. Te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos y es él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el OREP, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo, lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que el profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Entonces aquí encontramos, me encanta hacer inmediatamente, antes de ir un poco a la explicación de la perícopa que acabamos de leer de la Evangelio de San Marcos, inmediatamente hacer la comparación con la primera lectura en el libro del Deuteronomio con Moisés. Y entonces aquí, esta es la, un nuevo Moisés, suitaré entre ustedes, dice dos cosas. Un nuevo Moisés entre sus hermanos. Dios, y dice, porque ya no quieren que Dios les hable directamente en las teofanías, en los relámpagos, en las nubes, en la voz misteriosa, ¿verdad? Sino que quiere que le hable a través de los hermanos. Y dice, pero esto no, Dios dice, esto no saben ni lo que están pidiendo. Están pidiendo algo que yo lo voy a dar de una manera increíble. Mi hijo, la segunda persona, se va a encarnar y va a ser el mismo Dios que les va a hablar como un hermano suyo, porque va a tomar carne de ustedes. De hecho, van a decir, los hermanos de Jesús, continuamente va a ser esta parte. Nuestro hermano se hace carne y va a hablarnos. Y es Dios mismo. Pero vamos a decir, no quisiera decir disfrazado, aunque la palabra persona, ¿verdad? En griego significa eso como la máscara que se pone, ¿verdad? La máscara que se pone para poderse comunicar. Entonces, de alguna manera utiliza este cuerpo donde se encarna, se hace carne y sigue siendo la persona divina y nos habla. Entonces, una persona entre nosotros es Dios quien nos sigue hablando a través de él. Pero esta comparación con Moisés es increíble, porque si nos damos cuenta, Moisés toma mucho la autoridad de Dios. En las plagas, en abriendo el mar rojo, dando el pan, el maná, el pan bajado del cielo, dando el agua que surge, que surge de la peña, y al final le dice, háblale, sí, háblale. Entonces, vemos cómo esta figura de Moisés, que en algún momento llega a decir que habló cara a cara con Dios, en algún momento llega a decirlo, ¿verdad? Vemos que es una prefiguración, como es un prototipo, como es una anticipación de Jesús mismo. Si ya Moisés es una figura apasionante, ¿verdad? Vemos que solamente es una sombra de lo que habría de venir. Y es Dios, hoy vemos, que enseña, porque es a través de Moisés quien recibimos las enseñanzas de Dios, esos primeros cinco libros, ¿verdad? Por la tradición ha dicho que es la enseñanza de Moisés y que entrega las tablas de la ley. Y hoy vemos a Jesús ahí siendo ese nuevo Moisés, es Dios cumpliendo su promesa. Bien, una vez que hemos hecho esta comparación, este paralelo, me gustaría ir caminando un poquitito en algunos pequeños detalles que me gustaría compartir. Entonces, lo primero que es que en este inmediatamente es sábado. Atención, es sábado. Esto va a ser algo recurrente porque a Jesús le encanta utilizar el sábado. Él le encanta dar el nuevo significado o el significado que pretendía Dios para su pueblo, pero que de alguna manera no lo habían captado. Y se pone a enseñar. Entonces habla de esta enseñanza y dice que la reacción, habla de un grupo anónimo, dice, todos estaban asombrados. No hay algún sujeto, no hay alguna persona concreta. Además que todos, sí, el Panta, todos estaban asombrados de su enseñanza, de la Dida G, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí todo bien. Y después, y de repente les dice, dice a Marcos, inmediatamente, ¿verdad? Sí, como decía, como si fuera a interrumpir. Pero ahorita que decía esta parte de interrumpir, me vino otra idea que voy a compartirla, que creo que puede ser un poquito más correcta, más acertada. Dice, y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo. Entonces estamos hablando aquí de una posesión diabólica, como hoy lo entendemos. Y no es la primera vez que aparece, ya Jesús, como dijimos anteriormente, Marcos ya nos narra que el mismo Satanás lo había tentado allá en el desierto, en el versículo 12 y 13, donde dice, estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre fieras y los ángeles lo servían. De esa manera describe las tentaciones. Y ahora entra en la sinagoga y está un hombre poseído. Entonces hablamos de una posesión diabólica de un hombre, y que comenzó a gritar. Entonces aquí, atención, porque nos habla de que es una persona y que es un espíritu. Y escuchen cómo habla el demonio. El demonio dice, ¿qué quieres de nosotros? Lo dice en plural. Jesús Nazareno, ¿has venido para acabar con nosotros? Y ya sé quién eres, el santo de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo increpó diciendo, vamos a ir para allá, nomás quiero que veamos cómo Jesús habla. Él dice que había uno, este uno, parece ser que son varios, porque dice, ¿qué quieres de nosotros? Has venido, entonces en plural, y Jesús lo increpó. Lo increpó diciendo, cállate y sal de él. Y lo dice en segunda persona, del singular. Es decir, que es uno. Esto es muy interesante, porque si bien es cierto que cuando generalmente hay una posesión diabólica que solamente la iglesia tiene la autoridad y tiene la capacidad de decir si es una posesión o no, nadie puede decirlo, ni siquiera la misma persona afectada, solamente la autoridad de la iglesia puede decirlo. Generalmente, la mayoría de las veces no es uno, sino es más, son más demonios que están afectando a la persona. Pero aquí lo que nos está diciendo y es lo que yo alcanzo a mirar es que recordemos que el demonio es el padre de la mentira. El padre es el padre de la mentira y va a mentir. Es curioso como los exorcistas dicen que el demonio solamente dice la verdad para perjudicar a alguien. Y entonces aquí lo vemos perfectamente. Aquí vemos esta parte. Está mintiendo, somos muchos, es decir, quiere intimidar, quiere intimidar, es decir, no estoy yo solo, cuidado, ¿qué quieres de nosotros? Has venido a destruirnos. Y inmediatamente dice, tú eres el santo de Dios, dice una verdad, pero ¿para qué dice la verdad? Esto es lo que alguna vez, que no lo voy a tocar totalmente hoy, pero es un tema muy interesante del secreto mesiánico en Marcos, que parece que Jesús no quiere que descubran quién es directamente él. Y lo que se ha dicho de una manera sencilla es que no quiere porque la gente lo va a entender de la manera que ellos quieren, no con el significado que Dios, que Jesús mismo quiere explicitar. Quiere decir, vean quién soy, si soy el santo de Dios, si soy el Mesías, si soy el ungido, soy el hijo de Dios, pero no en la manera en como ustedes lo creen, sino les voy a descubrir esta manera nueva. Y en esto también dice que yo decía que pareciera ser que si el demonio interrumpe la enseñanza de Jesús, pero también los exorcistas nos dicen que cuando está la presencia de Dios, es la misma presencia de Dios quien suscita que se exponga el demonio, que se exponga, que se manifieste, que se manifieste que está allí poseyendo a una persona. Es decir, que hay momentos cuando hay una persona poseída, hay momentos de mucha paz en donde no hay acción directa, que ahí está, que tú puedes ver a la persona tranquila, pero que hay momentos en donde ejerce su poder sobre esa persona, ¿verdad? Y entonces es cuando vienen momentos difíciles, especialmente cuando se le quiere hacer la oración o se encuentra cerca de lo sagrado, ¿verdad? Y esto, entonces, la presencia de Jesús, la enseñanza de Jesús hace que se manifieste el demonio. Y siempre que hay una manifestación extraordinaria del demonio, siempre va a ser porque Dios lo ha permitido, primero, ¿verdad? Dios lo ha permitido para su gloria porque Dios quiere cuando se manifiesta el demonio es que Dios quiere expulsarle. Es una, es una, es un signo de que Dios quiere expulsarle, ¿sí? Entonces, vemos de esa, de esa manera. Y recordemos que cuando se habla de posesión, quisiera hablar de una manera sencilla de esto, porque muchas veces casi no se habla. Cuando se habla de una posesión, no es que el demonio esté dentro porque el demonio o los demonios son espíritus, no es que esté adentro y que al lastimar a la persona le pueda, esté dentro como si, como si se lo hubiera comido, por decirlo, no sé cómo explicarlo. No es eso. Santo Tomás nos dice que es el demonio que ejerce, que ejerce su energía, que ejerce su presencia, que ejerce su acción, su actividad en la persona, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si hay una persona poseída y una ofertada, pues le estoy pegando, le estoy pegando a la persona. No es que ahí le estoy golpeando al demonio porque no está dentro, sino que ejerce una presión, una acción. Esa sería la palabra que buscaba. Ejerce una acción en la persona, en la víctima, ¿sí? en la víctima que es la persona. Ahora, habrá que mirar que es cierto que suceden estas, y vuelvo a repetir, que solamente estas posesiones, solamente es Dios, es la iglesia quien puede decir exactamente si es o no es porque hay muchas cosas que pertenecen ya a, que son explicadas por la psicología. Hay un libro muy bonito, muy interesante que se llama Hunting Positions and Exorcisms, del Padre Adam y en este me gusta mucho cuando dice, nos dice algo, algo que les debe de quedar muy claro es que Dios siempre está presente y siempre está a cargo de lo que los espíritus, lo que los demonios pueden hacer o no hacer, ¿sí? Los demonios, y me encanta como dice, no andan corriendo libremente y están en su libertad de ellos, hacen lo que quieran, no. Dios siempre está presente y Dios siempre es el que permite de alguna manera esta experiencia. También me gusta mucho cuando los exorcistas de la Ciudad de México dicen pues, dicen pues que puede haber si es ciertamente una posesión, ¿verdad? Y dice que esta posesión puede ser de alguna manera de por imprudencia de la persona, ¿sí? Imprudencia misma de la persona por negligencia, infidelidad y infidelidad de alguna imprudencia o una especial, un especial permiso de Dios. Entonces, eso es lo que los exorcistas de la asociación dicen esto, ¿sí? Puede haber una negligencia de faltar de hacer algo, una infidelidad o por un especial permiso de Dios y dice queriendo Dios llevar a cabo este proceso de purificación que Él pide a cada uno y que especialmente en aquellos que buscan parecerse al Hijo con todas sus fuerzas. Entonces, de alguna manera vuelvo a repetir como dice el Padre Adam, Dios siempre está ahí presente ejerciendo su soberanía y no están los demonios libremente haciendo lo que desean. Solamente también quisiera de algún modo decir que hay como cuatro experiencias de la manifestación extraordinaria del demonio. La primera es la más conocida, la posesión. La segunda es la obsesión diabólica. La tercera es la infestación. La palabra infestación significa cuando de alguna manera el demonio puede lastimar físicamente el cuerpo de la persona. Si lo que le pasaba a la vejación la vejación la estaba confundiendo la vejación lo que le pasaba al Padre Pío al Santo Padre Pío que de repente aparecía golpeado no hubo una posesión diabólica pero sí había lo golpeaba o le lastimaba de hecho cuando aparecieron sus estigmas pues se tuvieron que hacer algo muy cuidadoso si eso era del demonio que lo podía lastimar o era de Dios una manifestación de Dios eso es uff ha de ser no ha de ser es bien difícil tener ese discernimiento pero solamente es Dios quien da ese discernimiento y el otro es la infestación que eso puede ser puede darse en objetos en casas verdad vuelvo a repetir no todo no todo este solamente la iglesia tiene la autoridad para decir si es esto o no lo es muchas veces tiene que ver con la mayoría el 90% tiene que ver con situaciones este psicológicas a veces hasta con drogas a veces la edad mismo a veces un tumor en el cerebro etcétera hay muchísimos muchísimos casos entonces siempre habrá que ir con humildad ante cuando están sucediendo algunas cosas ante un sacerdote para que sea acompañado directamente y que la persona inicie esto es bien importante un proceso de conversión un proceso de conversión por ejemplo voy a decir si él dicen pues en la casa se escuchan muchas cosas vamos a poner el clásico ejemplo no se escuchan muchas cosas entonces ya les digo a ver quién vive ahí no pues ahí están unos jóvenes que se la pasan fumando marihuana todo el tiempo están en fiestas se entoman y todo esto ahí ya es como un poquito es es el demonio o es la marihuana qué está sucediendo bueno vamos a poner que si es a ver estos hombres van a parar de hacer eso a mí siempre me sugiero cuando hay cosas así que me dicen oye ve me gusta platicar les digo los invito confiésese toda la familia vámonos confiésese haga un proceso de arrepentimiento rechace al demonio con todas sus fuerzas en el sacramento de la confesión para que el sacerdote vaya y pueda hacer un acompañamiento y cuando el sacerdote porque no todos los sacerdotes pueden hacer exorcismos el oficio solamente le pertenece al obispo nada más y cuando el obispo puede dar una delegación a un sacerdote es cuando es el cuando el sacerdote se le dice el exorcista hoy cada día más se pide que no se deje a una persona sino que sea un grupo de personas junto con el obispo que puedan hacer esa investigación bien me he tardado un poquito ahí porque de repente hay un poco de falta de información en este sentido y entonces aquí viendo nuestro regresando a nuestro a nuestra lectura a nuestro texto entonces vemos ahí todas estas circunstancias y entonces Jesús dice lo increpe dice cállate en segunda persona sí cállate Jesús sabe que nada más es uno cállate aunque esté hablando en plural cállate y le dice porque lo que va a decir puede lastimar a las personas que es hijo de Dios cómo lo van a tomar en ese momento hago una pequeña hipótesis en ese momento si está ahí un fariseo cómo es que es hijo de Dios a crucificarlo entonces Jesús dice yo quiero revelar quién soy no en la manera en cómo lo puedan entender sino en la manera como yo se los quiero revelar este y dice cállate y sal de ese hombre entonces su enseñanza tiene esta autoridad y recordemos a Moisés que lo que dice se hace recordemos en el Génesis que se haga la luz y la luz se hace el Dios mismo el encarnado está allí y dice el hombre el espíritu lo sacudió violentamente es decir dice aquí que lo sacudió violentamente que significa que le quería hacer daño que cuando hay una una acción extraordinaria al demonio no quiere el demonio como irse a esa casita porque se siente mejor no quiere lastimar al ser humano no olvidemos hermanos que el demonio es nuestro enemigo no olvidemos y cuando hay una acción no va a ir el demonio a ver que va a hacer sino cuando hay esta situación va a lastimar y aquí lo último que hace es sacudirlo y dice y que y esta pérdida verdad este dolor tan grande se manifiesta en un grito estaba leyendo este déjenme acordar creo que era creo que era Santo San Francisco de Sales y decía y nos animaba nos animaba a perseverar nuestras luchas contra el demonio la mayoría de nosotros tenemos este acciones del demonio pero no extraordinarias generalmente son ordinarias verdad cuando nos seduce cuando nos nos tienta este especialmente nuestro nuestros pensamientos para para poder mirar para poder desobedecer a Dios verdad y en esta experiencia decía no no decía San Francisco de Sales me parece que es Francisco de Sales pero estoy muy seguro decía no no este no se olviden que cuando cuando ustedes pueden decir no a la tentación es una es una victoria para Jesús y es una derrota para el demonio que le va a doler mucho si entonces de repente este nuevamente en eso muchas veces los exorcistas pueden atormentar al demonio en la persona si no te basales si te obstinas sin querer te voy a atormentar y entonces cuando le avientan el agua bendita verdad o hacen algunas oraciones y le lastima entonces tiene que salirse porque esa presencia de Dios le es demasiado entonces así mismo en estas pequeñas victorias que no son nuestras que es toda gracia de Dios Señor dame la gracia de que tú venzas en mí dame la gracia de que yo sea un instrumento donde tú venzas en mí y tú venzas al demonio y que sea tuya la victoria y que el demonio sufra esta situación de tu victoria verdad en ese sentido este por no en ese sentido de 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 fingirle dolor verdad este hablamos con estas palabras muy antropológicas de hombre de sufrimiento puede ser la mejor palabra sino este como decir aléjate aléjate de esta de esta de esta ciudad aléjate de mi familia verdad en ese sentido muchos de nosotros como papás especialmente tendremos que ser fuertes ante la tentación y finalmente dice la gente vuelva a mente se queda asombrada verdad y dice y se preguntaban a otros qué es esto y ahora agregan acaso es una enseñanza nueva y vuelve a reír y su fama se extendió rápidamente el salmo me encanta y nada más lo leo de alguna manera el salmo porque al mirar eso pues nos quedamos verdad nos quedamos asombrados y le damos gracias a Dios de tener a Jesucristo verdad como nuestro intercesor y es el salmo 95 donde dice vengan cantemos con júbilo al señor aclamemos a la roca que nos salva lleguemos hasta él dando gracias aclamémoslo con música al señor qué mejor manera de vivir en la presencia de Dios que alabándolo un comentario más con este cierro los exorcistas dicen que tengamos que tener cuidado muchas veces cuando en el día a día tenemos algún conflicto con algún sacerdote porque lo primero que el demonio va a querer hacer es alejarnos de Dios entonces sucede que cuando alguien una persona tiene un conflicto una discusión un malentendido por quien sea de las dos partes porque las dos partes son humanas tanto el sacerdote como el laico son humanas llega a haber un conflicto y cuando la persona decide apartarse por la culpa del sacerdote dicen los exorcistas está ejerciendo ahí el demonio un control porque lo primero que quiere hacer es alejarte podemos llegar a la asamblea y de repente sentir ese deseo de no quiero ese sacerdote no lo quiero verdad y nosotros tendremos que aprender a perdonar la mejor victoria contra las hechanzas del enemigo en el ámbito no extraordinario pero en el ámbito normal será perdonar bien pues Dios nos invita a saber que el demonio está ahí presente pero él nos invita a mirar su autoridad su poder y que en la cruz ya lo ha vencido y entonces lo quiere vencer en nuestras vidas que el Señor les bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos vemos en la Eucaristía en la Eucaristía en la Eucaristía